Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando estés loquito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no... ¡Suscríbete! ¡No te vas a empezar! ¡No te vas a empezar! ¡No te vas a empezar! ¡Gracias! 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 ¡Viva Piotr! ¡Viva Piotr! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!